¿Qué consiste en la unión de queseros de Mazatlán? ¿Qué consiste en la unión de queseros de Mazatlán? ¿Qué consiste en la unión de queseros de Mazatlán? ¿Qué consiste en la unión de queseros de Mazatlán? ¿Qué consiste en la unión de queseros de Mazatlán? ¿Qué consiste en la unión de queseros de Mazatlán? ¿Qué consiste en el queseros de Mazatlán? ¿Qué consiste en la unión de queseros de Mazatlán? ¿Qué consiste en la unión de queseros de Mazatlán? ¿Qué consiste en la unión de queseros de Mazatlán? ¿Qué consiste en la unión de queseros de Mazatlán? ¿Qué consiste en la unión de queseros de Mazatlán? para ellos, para sus familias, para generar empleos, que es muy importante en las regiones donde ellos vivan, o sea, pues yo los quiero felicitar a ellos y quiero decirles que el apoyo de parte mía es como consumirlos, consumirles el producto y aparte de consumírselos, pues difundirlos, buscar las mejores estrategias de cómo podemos vender estos productos y qué normas pueden existir y que nosotros las podamos cumplir para así hacer de esta materia prima que la tenemos aquí, un producto que se nos venda y que, pues que redunde en general cada día más empleo y mejor calidad de vida. ¿Y tus clientes qué le dicen de los quesos a estos, doctor? Los clientes están muy contentos porque aquí estamos hablando de quesos, la leche sabemos que tiene muchos derivados de producto, tenemos el jocoque, tenemos la nata, tenemos el requesón, tenemos la crema, tenemos el yogur, tenemos la mantequilla, en fin, son muchas cosas que ellos pudieran sacarle provecho a la leche, ¿no? Tienen el suero también, hay cosas que son preparadas con suero, está la cuajada también, entonces todos estos productos pues se pueden empaquetar, se pueden comercializar, se les puede poner una marca, se puede hacer un mercadeo con ellos, una cosa de marketing para que este producto se pueda vender y ellos puedan crecer y comprar todos los insumos y los implementos que se requieran para hacer de esta una empresa que triunfe, una empresa que sea exitosa exactamente. Así es. Bueno, y la campaña esta que traen ahorita de que ponen en las tiendas los letreros, ¿en qué consiste? Para que entienda la gente que sepa dónde puede hallar los quesos de rancho. Ahorita la campaña que traemos es, estamos poniendo esos lobotipos en las tiendas, para que, porque mucha gente nos ha preguntado dónde pueden localizar o están los productos esos a la venta, los de la unión de queseros, entonces nos dimos a la tarea de hacer ese tipo de propagandas para pegarlo en cada tienda para que la gente identifique dónde se está vendiendo ese producto 100% natural del queso, lo que es la cuestión del queso y todos sus derivados que son 100% naturales, sin grasa, vegetal, sin nada. Donde vean el letrero ese de la unión, ahí pueden ir a comprar, va a ser el súper, el abarrotito, el restaurante. ¿Dónde se puede encontrar ya ahorita? Ahorita ya hay, yo ya tengo pegados todos los lobotipos, están por ejemplo los súper de Escobosa, está este súper en el Toreo, por la cuestión en la zona dorada también tengo ya, hay lobotipos ahí, hay varios súper y abarrotes, restauran la curva, aquí con el doctor también, ahí en Los Laureanos, el mejor restaurante del Quelite y de México entero. Bueno. Sí, este, me gustaría decirle que... Por ejemplo, ellos pueden poner una página web donde se dé una pequeña información, alguien que le dé una capacitación sobre las propiedades que tiene el queso y aparte de ser orgánico, y todo lo que tiene los derivados de la leche, y ponerles ahí un correo electrónico, con unos teléfonos donde la gente pueda buscar los quesos, donde pueda pedir información, un lugar central donde se les dé la información donde encuentran estos productos, no nada más los de Toño, sino de todos los señores que vienen de los diferentes, de toda la unión, y que se unan y que hagan esta estrategia de mercado, estrategia de venta. ¿Y el fin que tiene esta unión? Les voy a dar un dato de, más o menos, para que ustedes, como periodistas, estén enterados de... Hace seis años, aquí en lo que es en la cuenca lechera de Mazatlán, se producían alrededor de 120 mil litros. ¿El municipio aquí de Mazatlán? Ahorita estamos sobre 80 mil litros, o sea, si te fijas, es un montón de litros que andamos muy para atrás, y aparte va muy recio para atrás todavía, hay mucha gente que está por tirar la toalla ya de la cuestión de la ganadería. Ese es un motivo también que nosotros nos motivó a hacer la unión, y ahorita quiero aprovechar para darle, agradecerle mucho también al señor Carlos Atarán, que es el presidente de la Asociación Ganadera General de Mazatlán, el apoyo que nos ha dado incondicionalmente, y ha estado al 100 con nosotros, y aprovechar para invitar también a don José Camacho, el presidente de la otra ganadera, que se una con nosotros. Aquí nosotros no estamos viendo, aquí no hay colores ni sabores con nosotros, nosotros traemos un propósito, una línea de ayudar al productor, y que mientras que el público consumidor nos esté apoyando, pues estamos al 100 con todos, con todos los ganaderos, y ahí vamos a estar apoyándolos a todos, y pues agradecerle a todos los señores que nos han apoyado, como el doctor, muchas grandes superes, restaurantes, nos han apoyado con el precio y para sacar adelante todo esto. Gracias. 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 Gracias.